Hoy veremos la vida de Miri Feriha, los inolvidables protagonistas de la exitosa novela turca El secreto de Feriha. Desde sus comienzos en la serie hasta el presente, repasaremos sus trayectorias, descubriremos qué están haciendo en la actualidad, conoceremos también sobre sus nuevas novelas, exploraremos su vida amorosa y también los conflictos que han enfrentado. Quedate hasta el final para no perderte ningún detalle. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. Empezamos por la hermosa y talentosa Feriha. En la vida real, esta actriz se llama Hazal Kaya, y nació un 1 de octubre del año 1990 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 33 años. La actriz, mencionamos, que ha participado en novelas que quizás ya hayas visto, entre ellas, Sila. Sí, escuchaste bien, Sila. Participó en una fracción como invitada, pero es más probable que la reconozcas por sus recordadas participaciones en novelas como Amor Prohibido, El Secreto de Feriha o Amor en Familia. Estos grandes éxitos en los que ha participado, aparte de generarle mucho fan hispanohablante, le han hecho ganar una larga lista de premios, tanto por su actuación como por su belleza. Volviendo sobre El Secreto de Feriha, novela que empezó a grabar por allá en el año 2011, y es hasta ahora la mayor impacto a nivel mundial que ha tenido. Y destacamos su opinión sobre qué se debe al éxito que ha tenido esta novela a nivel mundial para la actriz. Y para ella es claro, y en una entrevista dijo, Creo que es un cuento de hadas moderno. A todos nos encantan esas historias y es universal. La trama podría parecerle a alguien sencilla, pero lo cierto que es que se basa en las emociones y con el amor significan lo mismo en todo el mundo. El éxito internacional puede haber venido por eso mismo, por unos conflictos tan genuinos y sinceros. Fue lo que ha explicado. Siguiendo con las declaraciones de la actriz, ahora destacamos donde ella reveló el peor momento de la serie, y fue cuando se rodó la escena de Mir llevándose a Feriha, la que vivía en el sótano y tenía que mirar a Estambul, en un viaje en helicóptero para que viviera la zona desde arriba, y ella tenía mucho miedo a las alturas. Dijo que fue muy difícil subir ese helicóptero. Resulta que ella tiene mucho miedo a las alturas como ya dijimos, y conseguir en un helicóptero para hacer un vuelo sobre Estambul era muy difícil para ella. Pasando a otro ámbito de su vida, mencionamos que desde muy temprana Dama manifestó gran interés por lo artístico, y así fue que estudió durante muchos años ballet y violín. También sabemos que sabe hablar parte de su idioma nativo, inglés e italiano de manera fluida. En el año 2023, como muchos sabrán, hubo un gran derremoto que azotó Turquía, y la actriz tuvo una intensa labor para ayudar a las víctimas. En medio de ese dolor, el sábado 11 de febrero dio a luz, y también trajo alegría a todos sus fans. La actriz dio a luz a su segunda bebé, a quien nombró como Zureya Leila. Hass Alkaya se casó hace 5 años con Ali Atay, y también mencionamos que tuvo un hijo al que llamó Fik Rekali. Y pese al avance del estado de gestación, la actriz no dudó en sumarse en la ayuda humanitaria tras el terremoto de 7.8 que azotó Turquía. En esa ocasión, grabó un video en el que invita a la gente a colaborar con dinero para que el pueblo pueda salir adelante. Dijo, Estamos ante el desastre del siglo, tu ayuda es muy importante. Esperamos contar con tu apoyo, estamos aquí con papá, en la televisión y estamos trabajando. Gracias de antemano. Fue lo que habría expresado en el video que difundió a través de sus redes sociales. Y haciendo ahora sí un repaso rápido por su historia de amor, mencionamos que Hazard, de 33 años, y Ali, de 48, comenzaron su historia de amor en el año 2013. Mismo año en el que el actor y director rompía su matrimonio con Ebrux Kansis. La pareja se casó con la preciosa ceremonia el 6 de febrero del año 2019, esto tras 6 años de relación. Y solo dos meses después anunciaban que esperaban su primer hijo, Fikret, a que cariñosamente llaman como Fiko. Y vino al mundo el 18 de noviembre de ese mismo año, colmando con la llegada de felicidad de sus padres y convirtiéndose en el centro de sus vidas. Hazard, confesado en un programa, que nada más ver a su marido sintió un auténtico flechazo. Y afirma además lo siguiente. Cada día mi amor por él alcanza otra dimensión. Fue lo que le decía el popular showman turco. Y una declaración pública que no sabía cómo iba a recibir su esposo, puesto que Ali se siente muy avergonzado cuando le hablo a alguien sobre mi amor por él. Pero una vez más, lo amo mucho. Fue lo que explicaba entonces en esa entrevista. Desde que se dieron el sí quiero, han sido numerosos los rumores de infidelidad que han sobrevalorado a la pareja. Hace apenas unos meses, la prensa turca se hacía eco de una posible deslata de Ata y a su mujer. Aunque finalmente, todo quedó en simples comentarios. Una suposición es que Haza quiso zancar con una bonita declaración de amor hacia su marido durante la celebración de su tercer aniversario de boda. Dijo, Una de las raras fotografías que pensamos tomar en nuestras primeras vacaciones. Nuestra favorita. Por nuestros muchos recuerdos. Estoy muy enamorada de ti. Me alegro de habernos casados. Estas eran las preciosas palabras que la protagonista de Secreto Esferical dedicaba a su esposo. Mencionamos también que la actriz se ha abierto por completo en una entrevista, donde ha revelado cómo es en su vida privada en una charla muy íntima, en la que ha contado detalles sobre su forma de ser. Y dijo, Me gusta compartir mis sentimientos y pensamientos abiertamente. Prefiero construir todas mis relaciones sobre la transparencia. Solo así encuentro la paz. Fue lo que ha confesado, dejando en claro cuáles son sus pilares fundamentales, donde construye sus relaciones personales. Y ahora por último sobre Hazel mencionamos que en la actualidad es importante que en este año 2022 pasado la actriz no ha participado en grabaciones, ya que está completamente dedicada a la crianza de sus dos pequeños. Y aunque ha incursionado como modelo en varias publicidades, su principal enfoque es estar presente y dedicarse por completo a su hijo. Por eso tampoco se espera que en este año 2024 aparezca en alguna televisión. Y ahora como segundo lugar pasaremos a hablar del guapo Emil, quien en realidad es el actor turco Chagat de Biluzoy. Él nació el 23 de septiembre del año 1990 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente él tiene 33 años. Este actor de familia bosnia y búlgara cimentó su carrera trabajando en varias telenovelas, que han ido paralelas también a sus relaciones amorosas. Pero pese a su apariencia de chico bueno, el actor guarda un pasado oscuro tras su detención por consumo y tráfico de drogas. En el año 2013 fue apresado en Estambul junto a otras 37 personas, esto en una operación en la que se encaptaron más de 20 kilos de heroínas y 500 gramos de cocaína. El actor, cuyo padre es dueño de clubes nocturnos de los más populares de la capital turca, declaró entonces que tras el fracaso de audiencia de su serie, El Camino de Mir, cuya depresión y comenzó a abusarse de los estupefacientes. Tan solo pasó un par de días en la cárcel, y aunque se enfrentaba a dos años de prisión, finalmente se fue absuelto en el año 2019. Volviendo a lo que nos compete, que es su carrera, luego de ese cuadro de pesivo el actor empezó a trabajar para la plataforma de Netflix, con un papel que le daría la fama y el reconocimiento a nivel internacional. Hakan, el protector. Una ficción muy alejada de los contenidos que llegaban desde el país autómano hasta ese momento. Se trataba de la primera incursión en la fantasía sobrenatural en una serie turca. La ficción relata como tras descubrir su vínculo con órdenes secretas ancestrales y que desciende de un antiguo linaje de superhéroes. Hakan de Mir, un joven anticuario habitante de la moderna Estambul que tiene la misión de salvar la ciudad de un enemigo inmortal. Y después de su participación en Secreto de Ferijal, el actor incursionó en la serie de Netflix llamada El Sastre, cuya primera temporada se emitió en el año 2023, seguida de la tercera temporada a finales de ese mismo año y concluyendo en este año 2024. Además, este año protagonizó una miniserie de suspenso turca que debutó en Netflix, convirtiéndose rápidamente en una de las más vistas de la plataforma de streaming. Con una trama envolvente y 8 capítulos, esta producción se posicionó como una excelente opción para maratonear en familia o en pareja, siendo reproducida por millones de usuarios. Kubra se estrenó el pasado 17 de enero y en el primer día de su lanzamiento ya había alcanzado el top 10 de las series más vistas en 42 países distintos. La miniserie está basada en un libro con el nombre nómano escrito por Athens Kuhn. Cuenta una sola temporada, dividida en 8 capítulos de entre 40 y 50 minutos. Esta es su última producción. Y lamentablemente hasta acá llegó este video en donde vimos que es de la vida de Miri y Ferihan este año 2024, y también conociendo un poco más de lo que fue su vida hasta el momento de hoy. Así que si este video te gustó no lo sabes hacer, dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y ahora, por último, vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!